Bueno y hoy chavales estamos en un nuevo video espero que les vaya a gustar es de Clash Royale voy a abrirlo ok vamos a empezar el video con batallas de clanes por cierto voy a ponerlo así voy a donar voy a donar una carta especial listo no esta no no esta para acá tampoco este es mi maestro normal pero voy a jugar uno con esto tres botes de Clash Royale uno con este otro con este si con ese no con ese no uno con este otro con mi maestro normal y despues con el chocero bueno empezamos la primera batalla espero que les guste el video bueno bueno espero quiero esto toma chispitas tío bueno menos mal que tengo un cohete en mi maestro no toma 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 no no si toma no tío como destroza no tengo un cohete no ya lo tengo toma 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 bueno empezamos bien empezamos bien voy a tirar un cohete voy a tirar esto para defender un montapuerco no no pero es bueno no no bueno tiro esto no toco eso tiro fugias ahora si al ataque no tío bien ahora necesito el cohete si lo necesito como sea porque si no lo dejamos solos y eso que destroza no no destrozo la torre no tío burro de los estúpidos chispitas no tengo una legendaria no no si no si no si no 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 si Ok A por la torre No, tío Primera batalla perdida, chaval Compañero, abandono la partida Ostras, es que dice chispita Destroza, destroza Bueno Ok Este Ahora sí, sigo con Mi mazo normal Pues voy a hacer Que sea una batalla Para que no se aburran Porque aburran ustedes clanes Ok Contra un nivel 7 y ese nivel 8 Tiro de duendes Bateado de mago Barreo de duendes Ostras Ahora tiro Bueno Bueno no murió El mago Pero Aunque se murió la mosquetera Porque si no Quedan los vivos Ok A ver que tiene Ahora sí, tiene un motopuerco Tiene un motopuerco Tiene una bruja Ahora estoy que tiro el cohete Pero no, no lo voy a tirar Lo voy a guardar Ahora Le doy una pochona viendo el video Ok Toma 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 No, no, no Muera No, ¿por qué? Y quedan vivos los duendes con lanza Tiro Ahora tira la mosquedera No, tiro los esqueletos Y tiro flechas Bueno Bueno Ahora sí Lo dejo pasar un poco Porque la torre también me ayuda No, tío Horas Bueno Bueno Horas Horas ¿Qué te pones? Mmm Mmm ¿No? ¿No? No, 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 no Bueno Bueno Tiro Tiro Ok Tiro, no, tiro No me ve A ver que se llama Toma No destrozo torre Pero esta torre está que muere Esta torre está que muere Más con el mon que le tiro a la mosquetera Más con el barril que voy a tirar Puede ser torre Puede ser torre No, tío Bueno, pero Empiezo bien, empiezo bien La batalla de clanes Eso fue Que no se lo puede ganar Pero nadie Ok Barril de Ordenes Vamos No Ok Ok Te voy a muerir súbita Quiero ganar No quiero perder Vamos Vamos Ahora sí Tiro barril de duendes Vamos Vamos Toma He ganado la partida Guida Ok Yo antes abrí el cofre super mágico Y no me tocó ninguna legendaria Pero el cofre super mágico Me tocó la bruja La voy a mejorar Animal 4 Ok Ok Bueno Chicos como mis videos no duran tanto Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denme un buen like Suscríbanse a mi canal Únense a mi clan Que se llama La Mafia Y Adiós Bueno Adiós